Dos elecciones más 85, esto tiene que ser una locura, por favor, no tengo a ninguno además Vaya basura, me quedo con Marquinhos, que al menos como revulsivo viene bien Bueno, de hecho para venderlos y eso Vamos con la siguiente, elección más 85 A mí me están filmando Me voy a quedar con Mead, porque venderla me va a dar un poco más de monedas, supongo A no ser que Carabatskelia se venda por un dinero que yo desconozca Mead por aquí, la ponemos a la venta y eso que nos llevamos Y Marquinhos, me lo voy a quedar como revulsivo, mejor que Azpilicueta, seguramente yo creo que sí Y tenemos sobre de oro, sobre futbolistas electro, vamos a ir abriendo sobres Como por ejemplo este, Matic, malísimo la verdad Vale, sobre electro, bueno, al menos, al menos, bueno Al menos es una media más 81, 82, ¿no? Más 80, bueno Vamos a abrir esta mejora de 5 más 80, que hice ayer de SBC No mereció la pena, porque no me dan ningún, ningún caminante Me han dado de hecho al gordo de Girassi Ahí está, el gordaco de Girassi, joder, qué duro Vale, a ver, tenemos aquí cosas buenas, ¿eh? Vamos a abrir el megasobre, que es transferible, a ver si tenemos un poquito de suerte No es caminante No es caminante, es ucraniano delantero centro de la liga italiana ¡Guau! ¡Guau! Vaya mierda, Dovgi Me lo voy a quedar para SBC Bueno, de hecho, para venderlo a lo mejor saco algo Ni que sean unas moneditas Vamos a ir con el Intrans primero 50 más 75 Tiene que tocar por narices Caminante Aquí viene caminante por narices, es imposible Y ahí estamos Vamos en el caminante Perfecto Efectivamente no falla Lateral derecho ya pinta mal Alemán de la Bundesliga ¡Ay! No tiene muy buena pinta esto, ¿eh? Del Bayern de Múnich Vamos a verlo Ahí está El bueno de Joshua Kimmich Con 69 de ritmo lateral derecho Luego Mané Nathan Ake De Paul Locatelli ¡Guau! Está mereciendo la pena llegar a 45 puntos en primera división De momento no Vamos ahora con los 40 más 75 Son transferibles Y no viene ni un caminante ¡Ay, Dios mío! Es una mujer Y no camina Bueno, esto es trágico Esto es terrible Esto es lamentable Supuestamente el mejor sobre de recompensa posible Casi, casi Y me dan a Weir ¡Hostia, bro! Pero qué putísima basura Lo bueno es que me saco 22.000 monedas Porque son muchos jugadores Loco, ¿eh? Vamos ahora con Un sobre Más 84 Garantizado No es caminante Qué desgracia, ¿eh? Chat Y encima va a tener el ritmo Bueno, el menos ritmo que yo en la cama Menos ritmo que yo en la cama, chicos Y irá así No Es la Terbeck 77 el ritmo Vamos ahora con El mega sobre Intransferible Me garantizan un 82 No es caminante Hoy el día va de sobres malísimos Italiana De la liga femenina Vamos a ver Caruso ¡Guau! Pues ahora sí que sí nos falta el héroe Por favor Vamos a ver Qué héroes nos puede tocar, ¿vale? Los mejores héroes que nos pueden tocar Es un Hamsik Un Toure Gobu Cerro Roberto que lo tengo Es intransferible Por lo cual Cerro Roberto Sería una putada Gobu lo vendería Y me quedaría con este Snyder Compani Hazard Matuidi Córdoba Lo Guairan Aunque este es un poco cojo Stam sería increíble Dinatale Bueno Putre Y bueno, la verdad es que no voy a saber Hay tantos héroes que no voy a saber cuál es Seguramente Sobre Héroe básico Máximo 88 Me va a tocar una basura Porque tengo muy mala suerte Vamos a averiguarlo por supuesto Que camina Y vamos a ver Extremo derecho Inglés De la Premier Joe Cole Podría ser Joe Cole Creo que sí tiene toda la pinta Vamos a averiguarlo Y con el R1 Tenemos ahí a Joe Cole Bueno, está bastante bien, eh Está bastante bien Yo creo que se salva Dentro de los que había Es de los mejores que me podía tocar, eh 300 Mil monedas 380 vale Joe Cole, chicos Ojo que no me dé para fichar a un Makelele Que me pondría mejor Nitronics Vamos a ver esto un momentito Ponemos a la verde con 506 a la venta Todo puesto, señores y señoras Por favor, fíchenlo 841 Madre mía que no me da ¿Cómo va a ser tan caro? ¿Cómo va a ser tan caro? No me toques los huevos Me cago en mi puta vida ¿Qué dices, bro? ¿Qué dices, bro? Este, este, este Obviamente no Español no es caminante Por lo cual me toca un coque Del Atlético de Madrid Qué tragedia Qué tragedia 5.000 monedas más Bueno, lo malo Lo malo de todo es que En el peor de los casos Sacamos 5.000 monedas por sobre Mi suerte está siendo trágica Yo creo que el juego ha escuchado Que estoy abriendo sobres Para fichar a Makelele Y por eso mismo No me lo quieren dar O sea, por eso mismo no No, no, no quieren que tenga Makelele en el equipo 822.000 monedas Este puede ser el último Sobre que abramos Y camina Camina, vale bien MCD Es Declan Rise En Inglaterra El bueno de Declan Si no me equivoco Efectivamente Ahí está Bueno, oye No está tan mal Bien Y ahora sí Podemos fichar a Claude Makelele Por Dios Me voy a llevar a Makelele Sí, 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 sí Claude Makelele es mío El Makelele más caro De la historia seguramente Ahora tenemos a Claude Makelele Por favor, entra al equipo Porque entras como una súper estrella Dios El tío de las tres piernas Con tensión Plus, plus O sea, es el medio centro defensivo Perfecto Debut histórico De Claude Makelele Vamos a empezar este partido Tengo muchas ganas de ver qué tal Por supuesto De Joe Cole también Claro Obu se va Dios mío Qué jugada, chavales Qué barbaridad Bueno, esto me gusta tanto Snyder, tío Porque tiene un pase Es necesario un tío Que dé este pase Joder A ver este pase de Makelele Está bien Claro que sí Muy bien, Obu Vaya cagada Era el palo corto Yo creo No pasa nada Guau 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 Vas contra dos chavales Ah Esto lo quité ayer Y me lo sigo comiendo hoy Qué vergüenza No lo sabía Putada de pase Era muy complicado Para lo que tenía que hacer ahí Vale Si lo quité hace dos putos días, tío Porque se me pone solo de nuevo Esta puta vergüenza Esta canción solo me recuerda A los momentos de Mixer Qué grandes meses esos Vamos Vamos, coño Sí, la verdad, ¿eh? A mí me recuerda también a GTA A Marbella Vice Arriba No es fuera de juego Era tiro directo, tíos Soy gilipollas Joder No me lo puedo creer Vamos Si es que sois Sois encima cojos Que estáis en primera Y sois unos cojos Bueno Bueno Venga Esta que te la llevas Preciosa vaselina, chicos 1-4 Y este partido Dos contra uno Parece que lo tenemos 2-4 Ahí está Venga, a vuestra casa Bien, oye Buen de Buen de Makelele Me ha gustado Dale Makelele ¡Madre mía, chaval! Ah Oh La verdad Madre mía Madre mía Madre Vaya gol Ha tenido mala suerte Así que bueno Coño Pero qué buen gol Por Dios Otra vez Un gran gol de combinación Bueno Joe Cole Que se estrena en el marcador Se estrena ¿No? Con el Ampito Fue el club No puede tener más pase O sea, es que ya no hay más Tenemos contra Madre Flipo Flipo la parada que se acaba de marcar tú Qué golazo Qué golazo Qué bien jugado Y ahora sí El tío que se va del partido Muy bien Pues vamos con otra victoria Desde que hemos fichado a Maquel Estamos a un fallar, ¿no? De hecho Llegamos a jugar al clasificatorio Con este equipo Y en ese estado anímico Y no os digo que el 5-0 Se habría conseguido Porque, bueno Sería hablar de más, ¿no? Pero lo pienso ¡Gracias!